¡Vamos bailando y tomando en la casa del clave! ¡Y que tomen y que bailen hasta que amanezcan! ¡Vamos bailando y que bailen hasta que amanezcan! ¡Vuelven la alegría! ¡Vuelven la alegría! ¡Vuelven! ¡Vuelven la alegría! 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 ¡Vuelven la alegr ¡Uy! 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 ¡A lento! ¡Vamos todos con la música padrona! ¡Vamos todos con la música padrona!